El espacio de nuestra música costeña, Caribe. Yo te voy a acompañar pa' que no te aburras Lilia, para que no baile sola esta guaracha caliente. Tú la bailarás conmigo y así gozarás mejor. Si no te gusta así te la cambio por rumbón, tú te cambias la guaracha por una rumba movida. No te olvides Lilia, mía, que hay que gozar esta vida. Mejor para ti, la baila mejor, porque la movida te pone el rumbón. Mejor para ti, la baila mejor, porque la movida te pone el rumbón. Gracias por ver el video. El gol para ti, a bailar mejor Porque la movida es con el rumbón El gol para ti, a bailar mejor Porque la movida es con el rumbón Caribe, lo nuestro